Hoy en el día del maestro, ¿quién es nuestro maestro? Ha sido nuestro profesor de tantos años, el profesor Cándido Buenalegui. ¿Cómo le vas, profe? ¿Cómo le vas? ¿Salió abrigadito hoy? ¿Está abrigadito? Bueno, usted sabe, Aldo, que yo escucho el noticioso a la mañana temprano y dijo que iba a bajar la temperatura, que iba a refrescar. Y por las dudas. Y mamá me dijo, no salgas sin tu chalira, hijo, porque no quiero escucharte toser y estornudar. Está muy bien. Así que bueno, acá estamos. Así que está. Bueno, ¿y cómo andaba? Mamá siempre firme en eso, ¿no? Muchas gracias. Felicitaciones, feliz día. Sí, porque soy maestro de grado, fueron mis primeras armas. Yo empecé enseñando en escuelas públicas primarias. Qué lindo. Y tenía un segundo grado. Ay, qué bueno. Y bueno, ya después, en tiempos libres, podía estudiar el profesorado. Sí. Y ya me recibí, así que bueno. Qué lindo. Ya después fue profesor de letras. De letras. ¿Qué alumnos célebres ha tenido, profe? Bueno, Aldo, siempre lo cuento. Además del lagarto. Sí. Aldo. Y Claría también. Ah, Miguel Claría. Miguel también, que le he dado algunos cursos. Ah, mira. Ella venía con una base. ¿A Tobin? A Gustavo no, no he tenido el placer, a Gustavo. Sí. Y en primaria iba un niño, el niño Japura. Ah, claro. El niño Japura también. Le tocó la primaria. Sí, bastante travieso. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, son recuerdos que uno tiene. Toda una vida dedicada a la docencia. Qué lindo. Cuando uno hace un repaso de su vida, Aldo, cae en la cueta que son muchos años. Claro, muchos. Enseñando y dedicando y entregando conocimientos y uno nunca sabe, una vez que uno largó el conocimiento, nunca sabe dónde va a caer. Claro. Qué lindo. Porque uno nunca sabe y no hay que enseñar rápido porque lo que rápido se enseña rápido se olvida. Ah, muy lindo. Qué lindo. Muy, muy, muy bueno. Y ni una, Lagarto, y ni una canna, ¿viste? Sí, sí, muy bien, muy bien. Se ha conservado muy bien. Un par de viabas buenas. No, no. Me carga Olgo Elbo, mi amigo ciego. Ah. Él me pregunta, ¿cómo tenés el pelo, el color? Le digo, bueno, eso lo heredé de papá porque eso es genética pura. Claro, claro. Nunca, nunca, una canna, nunca, nada. ¿A qué se dedicaba su padre, discúlpeme? Tenía imprenta. Ah, tenía imprenta. Él tenía imprenta. Ah, está bien. Y usted tiene impronta. Muy bien, muchas gracias. Yo le agradezco el piropo. ¿Yo? ¿Usted sufre de ablutomanía, vaca? ¿De qué? ¿Ablutomanía? No, no sé, profe. ¿Qué sería eso? Alguno sufre de ablutomanía. No sé qué sería eso, profe. No sé qué es la ablutomanía. Es una obsesión crónica por bañarse. Ah. Sí, sí, sí. Yo me tengo que bañarse. La mole, mole y no, por ejemplo. No, no sufre de ablutomanía, señor mole. No. No, bueno, con esto quiero decir, entre charla y charla, meter algún conocimiento. Muy bien. Siempre más. ¿Y su esposa es Crisanta, vaca? Es Crisanta. No. Crisanta. No, tampoco, no es de las peores, pero Crisanta tampoco es. No, ¿qué quiere decir Crisanta? Bueno, son unas palabras cultas que Crisanta es la mujer que domina al marido. Ah, sí, sí, es Crisanta. Sí, profesor. Crisanta es una mujer dominante. 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 La esposa de cuello también es Crisanta. Pero dominante... Del marido. Del marido, del esposo. Ah. Concretamente, no es una mujer que domine en un ámbito laboral. Del marido. Del marido. Ah, no lo sabía yo. Es gobernadora, digamos. Claro. Claro, qué bien. Claro, entonces, ¿es Crisanta? Sí, sí, mi señor. Sí. Hay Crisantas buenas y hay Crisantas no tantas. Sí, obviamente. Es Crisanta. Qué lindo aprender. Qué lindo, qué bueno. Qué lindo aprender. Qué lindo aprender. Sí, mamá me dijo, no pases hijo por el programa de Lagarto sin dejar un conocimiento, por breve que sea. Está muy bien, porque todo suma, todo suma. Todo suma. Todo suma. Qué lindo. Yo recuerdo sus clases, siempre al final de las clases, una reflexión, algo más. ¿Se acuerda? Un valor agregado, un IVA. Siempre un IVA y con eso han aprendido mis alumnos. Una fuera técnica que la utilicé, me ha dado, gracias a Dios, buenos resultados. Buen resultados, sí, sí. Y las chicas también, yo no sabía que eran docentes. ¿Las chicas que eran las vecinas suyas? Joven Jennifer, joven Pamela. Ah, eran docentes. Y yo no sabía, como la directora de la escuela es Rita la Salvaje, la tía. Ah, ¿sí? Sí, sí. Ah, mire usted. Hacen cursos acelerados. No me diga, ¿cómo se dio cuenta usted? Por 500 pesos te enseñan todo. No me diga. Qué bueno. Sí, sí, sí. Sí, qué bueno. Sí, él te enseña. Se ve que usted quiere aprender algún oficio, quiere aprender lengua, quiere aprender... Ella le dice, 500 pesos. En un ratito. Ah, 500, ¿qué es un acelerado? Son cursos como acelerado. Un señor cayó y le dijo, y por 100 pesos, y Rita la Salvaje, que en eso se puso firme, por 100 ni te la muestro, dijo. Ah, claro. Porque ni te muestro el programa, entonces... Claro. El libro, claro. El libro. Claro. Están haciendo como una obra de teatro, y a mí me emocionó escuchar eso, porque hacen como una metáfora de lo que está padeciendo la educación. No me diga. Ahora estamos todos tan mal con los mensajes de texto, los vasos. Siempre lo reitero, Aldo. Ya no se ponen comas, ya no se ponen puntos y aparte. Sí. No. Una coma le puede cambiar el estado civil. Es verdad. Claro. Claro. Porque cuando empiezan a chatearse y está solo, está... Y una cosa es decir, no coma, tengo novio. Sí. Y otra, si no le pone la coma, ¿qué queda? No tengo novio. No tengo novio. Claro. Ahí es una discusión. Miren las cosas que provocan una coma, Aldo. Una coma. Una coma. Una coma. La importancia y la gravedad de la copa. Claro. Claro, qué bien. Y ahora están haciendo una obra de teatro... La chica del lado. La chica para Carlos Paz, yo supongo, Aldo. Ah, mira qué bueno. Qué lindo. Es una metáfora sobre la educación. No me diga. ¿Y qué escuchó usted, profesor? Porque la educación tiene que estar siempre firme, bien ubicada, siempre alta la educación. Y un señor se ve que la parte de la letra, hablaban de la educación, y el joven Jennifer le tiene que contestar y le dice, se ve triste doblegada. No me diga. Se ve triste doblegada. Entonces, lo que hay que hacer, y ahí, donde rememoran, yo no sabía, una gran maestra rural del noroeste argentino, que fue una Dalit, de la educación, que fue la que defendió una maestra increíble, Sebelinda Parada. Ah, mire. De iras del norte. Del noroeste argentino. Del noroeste argentino. Sebelinda. Sebelinda. Sebelinda, sí, sí. Sebelinda. O sea, entonces ahí hablan, dice, Sebelinda Parada, maestra, gritan todos y cierran el telón. ¡Qué bueno! ¡Qué lindo! Es una linda obra. Qué bueno. ¿Y eso usted piensa que lo van a llevar a Carlos Paz? Creo que le van a poner el nombre de la maestra rural, Sebelinda. Claro, claro, está bien, en homenaje. Que sería como un pequeño homenaje a la maestra rural. Lo tendría que oficiar la UPC. Claro, vale. Claro, la Unión de Educadores de la Provincia presenta la obra, se ve linda. Sebelinda Parada, maestra. Maestra. Maestra rural. Y hay maestros rurales. Y hay maestros rurales. Está bien. Qué lindo. Y practican mucho las chicas, están ensayando mucho, profe. Sí, cursos cortos permanentemente. Permanentemente entra y sale uno, en media hora lo despachan. Qué bien, bueno. Y ya la maestría dura una hora y media. Ah, y claro. Son cursos completos. Está bien. Claro, un curso completo estamos hablando de 3.000 pesos. 3.000 pesos. 3.000 pesos. Sí, buenísimo. Pero bueno, salí, capaz que salí ingeniero ahí. Sí, salen ingenieros, ¿no? Sí, ingeniero. ¿Y hacen idioma también? Idioma, el francés, bueno. ¿Francés hacen? Mucho francés, tal vez. ¿Ah, sí? Hacen cursos completos y medios cursos. Ah, medios cursos, está bien. Fue una chica que quería aprender y bueno, le dijo Rita, no saldrás una francesa, pero vas a salir media francesa. Claro, está bien, está bien, bueno, muy bien. ¿Y inglés dan ahí también? ¿Y inglés, sí? Sí, 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 sí. Pero inglés lo dan a través por televisión, a la instancia. ¿Cómo es ahora? Sí, sí, teleconferencia sería. Teleconferencia. Claro, sí. Sí, es más que nada un inglés religioso. Oh, my God, se siente. Ah, claro. Oh, my God. Enseñando oraciones. Claro. Y es. Y es, y es, y es, y es, y es, y es, oh my God. Está bueno. Así, bueno. Bueno, Aldo. Bueno, gracias, Cándido. En usted rendimos homenaje a todos los maestros en su día. Bueno, un feliz día a todos los maestros que nos están viendo. Así que le mando un cariño enorme. Bueno, muchas gracias. A la señorita Marta. Claro, que ha sido su señorita. Señorita Marta Bufá. Qué lindo. Le mando un saludo grande también a todas las maestras. A la señorita Edith. Todos tenemos a alguien aquí. Exactamente. Gracias, Cándido. Bueno. Muy amable. Que tenga un lindo día. Feliz día. Espero haber aportado algo. Crisanta, entonces. Crisanta. Crisanta. La mujer que domina al hombre. Exactamente. Crisanta. Gracias, Cándido. Un placer como siempre.